El amor, el silencio, un cuerpo, la prisa, el tiempo o sencillamente una sonrisa. Todo está ahí, en esa esquina donde el corazón usa a la palabra de alimento y los sueños, sin permiso de nadie, se hacen realidad. Quizás los minutos no tienen nombre, quizás este libro no lleve el título de una vida, pero quiere jugar a ser la de todos. Si los coches hablaran, nos daríamos cuenta de que nunca estuvimos solos. Gracias por ver el video. Gracias.